¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde me metí? Pues os lo voy a explicar Ahora, me metí por aquí Digo, voy a coger A ver si encuentro algunos esqueletos Para coger polvo de hueso Para hacer crecer los árboles Yo así en mi historia me ponía por aquí Y creo que entré por aquí Entré por aquí, me metí por aquí Incluso encontré Diamantes, ¿vale? Cuatro diamantes Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me metí por aquí Por aquí Por aquí había el creeper Vale, pues bueno, más o menos Por aquí Vale, gracias Han matado también a la araña ¿Me has hecho un favor? Por cierto, aquí le podríamos poner Esto Y tapamos esto ¿Por qué? Vale, ahí estoy viendo que hay araña Aquí recuerdo haber matado Una... ¡Ah! Fuera, 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 fuera Vale, me dan cuerda ¡Ah, no! Pero bueno Es peligroso esto, ¿eh? Es peligroso esto Vale, me voy a llevar toda esta cuerda El hilo Que después me hace falta Y tengo que venir a buscarlo Ahí está ¡Hola! ¿Te has quedado ahí? Vale, si revienta ahí, revienta el hilo Fuera Vale, el hilo Vale Vale, que hay bastante hilo No hace falta No hace falta jurarlo Que aquí nos vamos a llevar Veinte de hilo mínimo Veinte de hilo mínimo Aquí había un spawn De... De... Arañas venenosas Vale, me llevo esto 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 Y vienen por mí Vale, los murciélagos No sé si puedo Hacer algo con ellos Va a ver Yo creo que sí Que habrá una fapa de murciélago, ¿no? Pero vamos Como está la cosa ahora mismo Con el COVID Mejor no... No tocarlo Mejor no tocarlo Vale Eh... El aso ¿Me puedo llevar esta madera también? Mirad Mirad la trampa que tenía ahí, chaval Mirad la trampa que tenía ahí para mí Esa trampa estaba puesta para mí ¿Y aquí qué hay? Cuidado que aquí hay más Aquí Más telaraña Vale, pues me la llevo también Perfecto ¿Y aquí qué es lo que hay? Agua Yo escuso araña por todos lados, ¿eh? Escuso araña por todos lados Vale, voy a quitar el agua Para poder andar por aquí Este me lo voy a llevar el oro ¡Oh! Me están poniendo trampas, ¿eh? Me están poniendo trampas Vale, me llevo esta madera ¡Eh, eh, eh! ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Dónde están las arañas? Las arañas deben de estar por aquí, ¿no? Llevo esto Ahí está Y el recito para mí Iron, iron A ver No me digáis que está ahí abajo, ¿eh? No me digáis que está ahí abajo ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde vas? ¿Por qué vas? Fuera, 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 fuera Vale Aquí hay agua El agua viene de arriba Eh... No quiero entrar en el agua Quiero coger esto Hilo para mí A ver si encuentro algo por aquí Este es interesante Por aquí creo que... Vale, por aquí creo que no he estado ¡Muere! Vale ¡Tú! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver, escucho, Pazo ¡Tú! ¡Muere! ¡Muere! Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás? Ahí esperando menos A ver, por aquí parece que sí he echado Porque hay antorcha Pero mire lo que tenemos aquí Vale Genial Y el otro corre, ¿sabes? ¡No! ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¡Qué malote! ¡Qué malote! A ver Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Hola, ¿qué tal? Eres un enemigo malo ¡Eres malo! Tú has venido por aquí, ¿no? Madre mía, pero si he hecho un laberinto Y hay más arañas, ¿eh? Me quita esto de aquí Vale No hay esqueleto Me quita que van a venir arañas ahora A ver Vale, estoy cruzando lava, ¿eh? Vale, aquí hay lava Perfecto Si pudiera llegar Ahí La tapo Puede comerme un filetito Genial Me llevo esto para mí Llevamos 53 53 58 No se ve bien A ver Por aquí arriba Vale ¿Qué quiere que suba? Vale Quiero que voy por un pozo otro ¡Eh, eh, eh! Cuidado Vale, ya me ha picado Ya me ha picado A ver ¿Hay más? ¡Hay más! ¡Espera! ¡Morid! 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 ¿Dónde hay más? Tiene que haber un spawn por aquí o algo, ¿no? Por aquí creo que es por donde he venido Vale, aquí hay algo Aquí hay algo porque están aquí Vale Perfecto ¡Oh, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Muere, 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 muere Vamos a matar Vale, eh, come Come, antes que vengan Come antes que vengan Escucha un esqueleto Fuera, muere, muere, muere Vale, tú recupérate Tenemos comida, tranquilo Venga, come, tranquilo Ahí está Venga, la comida que nos falte Cogemos la madera Cogemos esta también La medida no se puede romper Es difícil, eh, de romper la cuerda Vale, me quedo con esto Esto, esto Esto, esto Muere, muere, muere Muere, vale, hay dos Hay dos nuevos, dos Muere Yo creo que con el pico sería mejor, ¿no? Vale, perfecto Venga, acuéstate Acuéstate Coge esto Cometelo Vale Las arañas asesinas, chaval Y aquí hay Pues dos mil stack de cuerda también Que voy a ver qué es lo que hay en el fondo A ver Esto por aquí Vale, esto no cabe Pues vamos a poner los raíles fuera Raíles fuera No lo queremos para nada Seguramente que por allí haya alguien más A ver A ver ¿Por qué hay tantos hilos aquí? ¿Telada araña? Ni que yo fuera Spiderman A ver, por aquí Me llevo esto ¿Qué tal? What the fuck ¿Pero y esto? ¿Telada araña? Fuera Fuera Voy a tener que recuperar la espada A ver Vale Perfecto Perfecto A ver Me voy a llevar los troncos hechos Así que tengo un poco más de madera Recupérate ahí Perfecto Vale, por aquí veo que no hay nada más Este me lo llevo Y por aquí he escuchado He estado escuchando Vale, más camino Estoy escuchando esqueletos Vamos, que es lo que yo estoy buscando Esqueletitos Que vengan por mí Que vengan por mí A ver Deben de estar por arriba, ¿no? Vale, yo voy a mirar por aquí Con esto no puedo quitar el hilo Con el asa no se puede Tarda mucho Y con el pico Tampoco tiene que hacer espada Voy a coger la otra espada Ahí está Vale Por aquí ni nada Así que esto está abierto Para nada Para intentar De esquivarnos Vale, estoy escuchando Que por aquí Puede que haya alguien ¿Dónde estáis? Voy en vuestra bug Vuestra bug queda Ay, aquí Mira, 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 mira Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Aquí hecha Perfecto ¿Y tú? Porque tienes eso en la mano Vale, pues se ha ido ya Se ha ido ya A ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí ni nada Esto lo voy a dejar por aquí What the fuck Pero esto Pero esto Vale, esto va abajo Y aquí también hay otro Aquí también otro spawn de araña Vale Y ahí también Por lo que estoy viendo Algo que va hacia abajo No Madre mía Cuánto hilo, chaval Cuánto hilo Lo voy a quitar todo Porque quiero saber Qué es lo que hay más allá A ver si hay un camino Que me lleve hacia alguna parte Aunque creo que sí Está marcado en el mapa O quizás no O quizás No haya nada ¿Sabes? Cuánto hilo Aquí tengo para 10.000 flechas Vale, por ahí arriba Estoy cruzando que hay zombies Me voy a llevar todo el hilo Lo sabéis, ¿no? Este es el que fuera Aquí quiero un arco Que no tengo Tengo poca flecha Vale, ya haré yo Uno setado Vale, me llevo todo esto Me estoy quedando sin espada Esta no es buena señal Vale, me llevo Espera, entras por aquí Perfecto Vale, ¿cuánto cogí yo? Creo que cogí un stack, ¿no? A ver, un stack Que dos Casi tres Casi tres, chavales A ver, por aquí ni nada, ¿no? Vale, perfecto A ver si por aquí hubiera algo Vamos a mirar Vamos a la capa 15 En la capa 15 A ver si hubiera aquí En la 10 Vale Vale, estoy viendo que por allí hay Vale, vamos a mirar aquí Vamos a ir hacia delante Que estoy viendo que hay lava Y seguramente por ahí Haya algo A ver Pipiripiri Vamos a coger hacia aquí ¿Dónde está la lava? Está aquí Vale, fuera Tenemos que subir un poquito Zubo un poquito por aquí Vale Subimos por aquí ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos? Pues vamos a ver Porque no vamos a encontrar Nada, ¿eh? Solamente lava No me lo creo Debe de haber algo más, ¿no? Por aquí debe de haber algo Debe de haber algo A ver, no tengo por aquí Un pico normal No tengo pico normal Por aquí bastante lava Que está Aquí Vale, vale Vale Perfecto Y... Me extraña que no haya nada por aquí Vale Perfecto Sube por aquí No voy a encontrar una cueva Una guarida ¿Dónde saldrá ¿Dónde saldrá hecho, chaval? ¿Dónde saldrá esto? ¿Nos sabremos algún día? Sí Creo que sí Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si no morimos El intento Hecho por sí Me tengo que meter hacia abajo Vale, perfecto Esto lo vamos a poner aquí Y hecho aquí Si me tengo que esconder Que caiga grava Vale Estoy viendo que aquí Ya por aquí podemos subir Y estoy viendo que también está nevando Y estoy viendo que hay... Me he recargado Me he azuchado Me he azuchado, compañero A ver por aquí ¿Qué es lo que hay? A ver Vale, por ahí arriba parece que hemos echado Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Hola, qué tal! Aquí hay un zombie ¡Hola! ¡Hola! Y tiene un hueso ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! ¿Qué ocurre? Claro que no tengo... Para coger los huesos Así que si mataba a alguien Mataba a esqueletos No podía coger los huesos Yo quería huesos Hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más A ver... Aquí ni nada ¡Hola! ¡Fuera! 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 Vale Me lo llevo también Voy a comer un poquito ¡Tri, tri, tri, tri! Vale, ¿para aquí qué me encuentro? Me debo encontrar algo, ¿no? Un zombie Vas a ir fuera Fuera de mi vida Por aquí tampoco hay nada No sé para qué hacen estos cuartitos Esto es grandísimo, ¿eh? Esto es grandísimo Y hay sitios que no tienen salida Y no encuentro la razón Porque no tengan salida A ver... A ver, ¿qué tal? ¿Te has quedado ahí, no? ¿Ahora qué hacemos? A ver, que veo aquí otro Dos más Genial, genial ¡Hola! ¿Qué tal? Estáis ahí charlando, ¿no? A ver cómo va el panorama La cuarentena A ver, vamos a ver por aquí Venga Seguimos a ver qué hay Teníamos que seguir ¿Por dónde? Por aquí parece que bajando No, no, no Vamos arriba Venga Vamos arriba ¡Madre mía! Nos hemos encontrado tres spawns De araña venenoza, ¿sabes? A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, por aquí lo que veo Que hay madera Vale, me llevo esta madera Así como... Como si no fuera mía ¿Sabes? Me la llevo y si alguien la quiere reclamar Que venga por mí Y me la reclame Vale Perfecto A ver, ¿dónde está el que me la quiere reclamar? Lo estoy cruzando por aquí, ¿no? ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? ¿Alguien la quiere reclamar? ¡Oh! Aquí hierba Y estoy cruzando ya esqueletitos por aquí, ¿eh? Me gusta ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Venid por mí Venid por mí, por favor Quiero huesos ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Terrorífico! Vale Pues ahora me he quedado sin espada Hombre, ahora no es que sea terrorífico Pero es un poquito terrorífico sin espada ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, me ha dado flecha Y hueso Tres Bueno Nada mal Nada mal A ver qué hay por aquí Escucho más esqueletos, ¿eh? Escucho más esqueletos Así que pueden venir por nosotros Vale, creía que era Están cerca ¡Guau! ¡Guau! Otra etiqueta, chaval ¡Qué buena! Vale Nos vamos a llevar Voy a dejar por aquí La diorita Y me voy a llevar Que me llevo Que me llevo Que me llevo Bueno, aparte de la etiqueta El pan Que no me ocupa sitio El oro Me lo podría llevar Y el carbón Podría dejar La andesita Y avalmer carbón Sí Aunque anteriormente Sorte siete Pero vale Perfecto Aquí entonces No habíamos llegado nunca Esa es buena señal Esa es buena señal Voy a comer Para que suba Esto por aquí Genial Vale, zombie Vale, araña Venenosa Hasta aquí estamos bien Hasta aquí hemos llegado Anteriormente A ver Podremos subir Vamos a ver Si podemos subir Creo que sí, eh Creo que podemos subir Creo que podemos subir Por donde hemos venido Y salir De la cueva De las maravillages Vale Subimos Perfecto Por aquí está Por aquí está todo ya Muy illuminati No me digas que hay por aquí Un esqueletito Dímelo que sí Que está por aquí Están aquí Hola ¿Qué tal? Vale, vale Vale, vale Toma Uno para ti Otro para ti No pelearos, eh No pelearos No Pelearos No Enfadaros Venga Un huececito Por aquí Y por aquí Nada Llevo seis Llevo seis huececitos Genial A ver Ya me estoy desviando De nuevo Porque yo me pongo Por aquí A mirar todo Después de Furia usado Creativo Jamás A ver ¿Dónde puedo subir? Eh Eh Tiritititi Tiriando un poco ¿Por dónde subió yo? A ver Me voy Pero ya Vale Perfecto Esto por aquí Ya estoy arriba chavales Ya estoy arriba Vale De hecho lo hacemos así Por si tenemos que huir La pala estaba La pala estaba por aquí Vale Ah Ah Estamos arriba A ver ¿Dónde salimos? Salimos Salimos Estábamos aquí Chaval Que bueno Vale Perfecto Perfecto Vamos a soltar nuestras cosas Está bastante bien A ver A ver Por aquí voy a soltar El oro Guay El carbón Los lingotes de hierro Y también voy a soltar Los Diamantitos Ahora voy a poner En el horno Voy a poner Cocita Por ejemplo Esto por aquí Voy a poner también El pollo Que lo teníamos crudo Voy a poner La 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 Ya está Ya está La cuerda la voy a guardar Vale Aquí tengo pluma Tenemos plumas Tenemos cuerda Vale Perfecto Voy a ponerlo por aquí Más plumas Las semillas de calabaza Las voy a guardar En su sitio Aquí donde está la semilla El brote de roble Voy a tirar Lo que debe ser La carne podrida Esto también Y esto también Vale Esto lo voy A convertir En polvo de hueso Vale Y esto lo tiramos La roca también El crichal no Vale Perfecto Comemos un poquito El crichal lo ponemos Por aquí Genial La madera también Donde está el pan Aquí está la comida Tengo comida bastante La etiqueta la podría poner Aquí con esta Que tengo ya tres Aquí la estáis viendo Aquí tengo semillas de calabaza Caña de azúcar Champiñones Comida 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 ¿Qué hace aquí la comida? ¿Por qué no lo ordenas? Furioso A ver La patata Aquí La patata La patata La patata Vale Las semillas si caben Las patatas no caben Por ejemplo Voy a coger esto Y me lo voy a poner aquí Un stack Y voy a dejar también Los filetitos aquí Que no caben Son seis Y me voy a llevar Tirit 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 Los pollo Venga vale Pollo Shuleta Y filete Me lo llevo por aquí Tengo raíles No sé para qué los tengo Debería de tirarlo No sé si guardarlo Decídmelo en los comentarios Que queréis que haga con ellos Porque es raíle Lo tengo Propulsores Y activadores Así que bueno Podría tener raíles normales Como estos Vale Y ponerlo todo junto Que sería buena opción Pin pan Pin pin pan Ahí está Todos los raíles juntos Ah Por cierto Por cierto Por cierto Quiero dañar una vaca Para tener leche Quiero tener leche Por si me ataca alguna Araña venenosa Como me han atacado debajo La hermandad vuelve La hermandad oscura Vuelve Se han quedado como yo Se han quedado como yo Están quietos No hacen nada Se está haciendo de noche Quizás de día no hagan nada O se han bugueado No sé qué les ocurre Salen estrella No me han acercado Ellos tampoco Quizás se vayan por la banda Quizás entren en el área No lo sabemos ¿Qué ocurrirá? Se han quedado parados Esto nunca me ha ocurrido Si me acerco Se menean Si me voy Quizás no se meneen Pi, pi, pi Si me meneo Ellos me miran Si me acerco Ellos me dispararán Oh Hacen Así que bueno Vamos a meternos en nuestra caza Vamos a esperar Que se vayan No vaya a hacer Que vengan Y me hagan Placa placa Chaval Que ya con la aventura de hoy Hemos salido vivos Creo que está bastante Así que nada chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favorito Compartirlo con vuestros amigos Un día más Aquí no hay quien viva Porque aquí no hay quien viva Viene de nuevo la hermandad oscura Hemos roto casi 3 spawn Casi no, 3 spawn De araña venenosa De araña venenosa Hemos encontrado Bastante cositas Una etiqueta Hemos encontrado también Cositas para Nosotros A ver, está por aquí, ¿no? Lingotas de hierro 26 tenemos Perfecto Y polvo de hueso También tenemos 24 Genial Iré a ordeñar la vaca Aunque seguramente Estén por Están allí Están allí, chavales Están allí Lo estáis viendo, ¿no? Están con mis vacas Seguramente estén hablando Un idioma vaquil Un idioma animal Nada chavales Espero que os haya gustado Like, ofertes Compartirlo con vuestros amigos Yo me quedaré aquí Ya veremos en el próximo episodio Si les ataco O me atacan Adiós ¡Suscríbete al canal!